LB, 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 L La sombra sigue yo, el trovador al alba, la luz tras la oscuridad se muestra Y siempre es lo mismo, men, rendió a mis cuentos, van saliendo a las cuentas Y sin creernos nada, sube como la espuma, el miedo lo cubre, todo es helado a madrina Cerca en el hombro, aliada, susurra por ahí no, bro, bienvenido al juego Maestro, muestre, ven, hay pescuenta, cero, descalzo, se adelantaba, endurecía y corre más Sientes la presión en las arterias, respiras al entrar tramas Mientras escuchas te van las subidas, hartos de bajadas busco un tono más que dar Otro peldaño a la escalera, no terminas, calones de rimas, campeones de mierda Cinturón de world champion, Mario champiñón, ding dong, otro fruto vendedor, hermano Esto es lo próximo y lo último que la hip hop, decirle al mundo, el mundo soy yo Mira, niégalo ya, compro a tu vecino, sin saberlo, si ve el rollo tarado Del poema envasado en el ritmo que le robó al mixer, de New World Canciones piratas en la red, resolviendo el ABC, bandera de muerte Que hunde a toda hostia con el flow del que sabe lo que dice Modula el instrumento, perfección en el canto, arrastro, estilo gilipollas Las orejas que se hacen orejas, pasen y vean, curiosos No es curioso que no recuerdes, solo escribo exquisitas cocidas que te aprietas De mower sonetas, neres y nenas viejas y nuevas escuelas siempre repiten En este local, basta la carta más larga que la escrita, faltas a restricción de edad Aún hay quien cree, me curo en salud, notas que se previenen, cubren la espalda Pero nadie sabe, ah, ya Va más tempranas, te vuelvo bebé Flipas como los más listos, desbrazadas y miras pa' todos los lados Guido, gugutata, en tripada de sonido Cagado y corrido al mismo tiempo, pierdo el control Y tú la noción de lo real, estás en mi Madrid, esto es rap Ya, y escuchas con criterio, criterio No son vídeos polédicos detrás de plays No contradigos, mensaje directo, pregunta cerrada y bloqueo mental Firmas a la imaginación inventada de nuevo Otra mañana en la nube tóxica y sigo activa mi cáncer de menta Activado a gasolina, hasta la cocina Huele que alimenta, vuelve mañana Plato del día, no hay más tenedores en toda la ciudad Te escuchas con criterio Te escuchas con criterio Llego con las sombras y ya yo Entrobador al alba y la luz tras la oscuridad se muestra Y siempre es lo mismo Repitiendo mis cuentos Salido a las cuentas y sin creernos Sube como la espuma, el miedo lo cubre todo Y se la da madrina, senta en el hombro Aliada susurra por ahí, no Te escuchas con criterio Liniterio ¡Gracias!